Estamos en Multivisión Salta, tomamos contacto con otro de los móviles, Sebastián, estamos con vos adelante. Muchísimas gracias, mesa 10.59, doctor, gracias por su tiempo. Bueno, ya a metros nada más de efectuar su voto. Sí, sí, a metros de ir a votar. Gracias a Dios, acá en la Escuela Magnus, donde estamos, hay un buen porcentaje de votantes en casi todas las mesas, pero he estado recorriendo la Escuela Sarmiento, la Escuela Urquiza, temprano en la mañana, la Bernardino Rivadavia, y si bien habían abierto todos con protocolo, muy bien, el tema de la temperatura, sanitización de las manos, no había casi votantes, había mesas que no tenían votantes y había algunas que tenían uno o dos votantes. Así que, bueno, espero que, como acabo de escuchar a Javier, que dice que va a subir la temperatura, esta temperatura suba el calorcito del corazón de los salteños para que se acerquen a votar. ¿Se enteró sobre algunos conflictos o algunos problemas en algunos parajes, además? Sí, acá en Atocha, la escuela no todavía... Recién acaba de abrir hace un ratito porque estaban sin luz, estaban todos afuera, sentados esperando, y la luz la acaban de dar hace un minuto, así que recién, ahora a las 11, la escuelita esa empezó a tener votantes en las mesas porque no se había abierto por falta de electricidad. Los compañeros consultas los escuchan, doctor Viela. ¿Cómo le va, doctor? Para la gente de la radio, lo decimos, estamos hablando con el doctor Bernardo Viela, pero ya seguramente conocen su voz. Doctor, le hago una consulta que esto ha sido tema de debate a nivel nacional. Una persona con 37.5 de temperatura, ¿puede ingresar a votar? Se lo pregunto a usted como médico, como integrante del COE, como elemento de consulta, o perdón, lo de elemento, como persona de consulta del gobierno de la provincia y del COE. A mi modo de esto entender, no tiene que ir a votar una persona con 37.5, porque está con un cuadro febril que puede ser viral, y puede ser viral respiratorio, y puede ser coronavirus. Así que, a mi modo de esto entender, no debería ir a votar. Doctor, ¿va a recorrer escuelas? ¿Cómo va a continuar su jornada de domingo? Así es. Vamos a seguir recorriendo escuelas, ver que se desarrolle todo en normalidad, y aprovecho el medio para decirle a los salteños que se acerquen a votar. No es importante acercar y llevar su voto, ya que los poderes ejecutivos, legislativos, ellos responden normalmente al ruido, a la voz de las urnas. Nos podemos quejar en un bar, con amigos, en la mesa, con la familia, pero si la queja no ocurre en las urnas, lamentablemente no hay respuesta, y cuando no hay respuesta, se cree que todo está bien y queremos que siga igual. Yo creo que todos, como dijimos alguna vez, no queremos cambiar, queremos mejorar. Y la única manera de mejorar es buscar nuevos candidatos, nuevas personas, nuevas figuras, y emitir el voto. Quedarse en la casa significa que quiero seguir igual. Un excelente argumento de convocatoria. Gracias, doctor. Que tenga un lindo día. Gracias a usted, Javier.